Muy chico. Lo vendimos y resulta que lo compró Sebastián. Pero ahora que se divorcien se lo va a dejar a Catalina. ¡Ay, las vueltas que da la vida, verga! ¿Y cuál es el motivo del divorcio, Adela? Es que Sebastián nos engañó a todos. No es de la clase social a la que nosotros pertenecemos, tú sabes. Ah, pero eso sí, ese hombre no ha tocado a mi Catalina. Así que lo mejor será anular ese matrimonio que nunca debió hacerse. Pero en fin, pues a ver qué pasa. ¿Y qué hay del amor? Porque se amaba, ¿no? Independientemente de las diferencias de las clases sociales, se ama, ¿no? ¡Ay, no, Kiki! Es que Mónica, nada. Catalina se encaprichó con Sebastián. Pero ninguna muchachita de nuestra clase puede enamorarse de alguien que resultó ser... Bueno, algo así como la mano derecha del dueño de la hacienda, pero no su hijo. ¿Y qué piensa hacer ahora, Catalina? La verdad es que allá en el rancho conocimos al verdadero hijo del hacendado. Él sí es digno de la posición de Catalina y de nosotros, que somos una familia de aboleña. ¿Ah, sí? De modo que Catalina conoció al hijo del mero ranchero. Soy gente riquísima. Y resulta que él, el verdadero hijo, está prendado de Catalina. Pero hay que esperar a que se divorcie, lo que es el destino. Catalina fue a esa hacienda engañada por un Vivales... ...y va a terminar casándose con el millonario hijo del dueño, Carmelo Mendoza. No hay de otro, Carmelo. Es la única jugada que te queda si quieres recuperar lo que es tuyo. No sé por qué, pero no me late. No empieces ahora con tonterías. Tienes que ser hipócrita y hacer como que quieres mucho a don Lupe. No, pues si yo lo quiero. ¿Qué lo quieres? Aunque te haya tenido arrumbado con una tamalera. Aunque te haya traído a jalar como peón al rancho, siendo nada menos que su hijo. A pesar de eso lo quieres. Entonces estás fregado, Carmelo. Se trata de que todos los Mendoza vean que ya se les apareció el diablo. Que se convencen de que ya estuvo suave de que te hayan agarrado toda la vida de su achichintle. No, no, no. Si me han tratado bien siempre. Lo que yo no les perdono es que no me reconozcan. Pues eso mismo. El que tengas que vivir en este cochitril asqueroso y no en la casa grande. Es culpa de don Lupe. Ese hombre al que tú quieres tanto. Ahora que sí, tú quieres seguir siendo el mismo sonso de siempre. Si quieres que don Lupe se siga burlando de ti y Sebastián y Martina se queden con todo lo tuyo, es muy tu gusto, Carmelo. No más que eso sí. A mí ya no me busques para contarme tus muinas y tus tristezas. Porque por lo visto, a ti te gusta que te hagan menos. Que te vean la cara... Ya, 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 está bien. ¿Qué es lo que me quieres entender? Que te estás pasando de buscar las cosas por las buenas. Porque don Lupe, con todos los aires de bondad que se da, es constantemente malo contigo. Se avergüenza de tener un hijo bastardo como tú. Si tú no le arrebatas por la mala lo que te toca, se lo va a dejar todo a Sebastián. Tienes razón, Macario. Viéndolo bien, tienes razón. Aunque tenga que tragar camote, me voy a hacer el subiso. Pero tú ve preparándote. Porque desde este momento juro que le voy a quitar todo a don Lupe. Todo se lo voy a quitar antes de que se lo dé a Sebastián. Y... De plano de plano no me queda otra que presentarme a hacer esa declaración. Mi amor, yo ya te lo había dicho. Hay que acabar bien el caso para que no tengamos problemas. No, si yo no tengo ningún problema. Digo, si no tomo en cuenta el golpe que me diste en la cabeza. ¿Me lo vas a volver a echar en cara? Bueno, que no te abrí la cuenta de banco, no te regalé ropa, ¿no? Ay, ya, ya, por favor. Sí, no tengo tiempo para disfrutar una escena tan, tan tierna. Es que no me gusta la idea de volver a las delegaciones o andar en los juzgados. Mire, Eduardo, si no quieres ir, es tu decisión. ¿Ves? Es como que no tengo que volver a declarar. Yo le explico, Silvia. Si no vas, simplemente el caso se va a archivar. Y todo va a quedar como que no se supo quién supuestamente te asaltó. ¿Y no voy a tener más problemas? Pues tanto como problemas, pues no, pero... Ustedes dos se van a tener que conformar porque... ...más adelante no van a poder intentar culpar a Sebastián. Lo cual personalmente, pues, no me parece mal porque... ...aunque no lo he tratado, pues no me ha... ...no se me hace justo que... ...que pague por algo que no hizo. A mí ya no me importa ese tipo. Quien tuvo la idea de echarle la culpa fue Silvia. Y tú sabes bien por qué. Ay, pues mira. Entonces yo les voy a pedir que ya no me metan más en su lío, ¿sí? Si no quieres ir, es tu decisión, está bien. Pero más te vale que no vuelvas a chantajear a Silvia con eso. Y mucho menos le hagas daño. Es mi amiga, ¿ok? No estás sola. Acuérdate. ¿Quién se cree, Patricia, para hablarme así? No te enojes. Pati es mi amiga, la conozco desde niña. Es lógico que quiera defenderme. A mí es el que debía de defender, no a ti. Tú fuiste la que estuviste a punto de matarme. ¿Otra vez con eso? Que no lo puedes olvidar. Vamos a tratar de ser felices, mi amor. Jamás voy a poder ser feliz contigo. Menos ahora que Catalina rechazó a Sebastián. Menos sabiendo que ella va a volver a ser libre. No te pongas nerviosa. Vas a ver que todo sale bien. Y nada de intimidarte, solo porque aquí está tu mamá. Cualquier trabajo es digno, ¿eh? Sí, señora Kikis. Y gracias por todo. Voy a tratar de salir adelante. ¿Por qué esa cara de tristeza? Es que Sebastián ya empezó los trámites del divorcio y me duele. Cuenta conmigo para lo que necesites, ya lo sabes. En realidad lo único que necesito, ya no lo puedo tener. Es a Sebastián. Pensar que en estos momentos suelde de estar con Emilio. Ya vine para ir a cenar. ¿A cenar? ¿Ahora? ¿Tú me lo prometiste? Es que no me siento bien con tanto lío. Yo creo que mejor lo dejamos para otro día. Ay, no. No, no, Sebastián. Tú me invitaste. Emilia, deja descansar a Sebastián. Con lo de Carmelo ya tuvo suficiente por hoy. Por lo mismo. Con tantos problemas, Sebastián necesita distraerse. Así que me lo voy a llevar a las quesadillas. Acompáñanos, ¿no? Pues lo haría, pero es que Martina... Martina tiene muchas ganas de salir. Ay, no. No, no, no. Yo quiero estar con Sebastián a solas. Vámonos. Vámonos, por favor. Vámonos. Bueno, mi amor. Pues si de todas formas tienes ganas de salir, te invito unos tacos. O quesadillas, o tlacoyos. ¿O qué quieres? Gordita. Muchachas, muchachas. Les tengo una sorpresa. Escúchenme, por favor. Se trata de la hija de una amiga mía. Es una joven que quiero ayudar y que vende cosméticos. Ay, pero ¿cómo puedes tener una amiga cuya hija es una vendedora de puerta en puerta? Catalina, por favor. Pasa, corazón. No me digas que... Ya, Catalina, déjate de payasadas. Tú no necesitas trabajar. Miren, es que es una distracción para ella. Es que ahora está tan incómoda con su divorcio, ¿verdad? Pero a veces las hijas no se dan cuenta que se están rebajando. No, no, mamá. No me estoy rebajando al trabajar. Claro que no. Es un buen empleo. A ver, Cata. Enséñanos su producto. Sí, señora. Con permiso. Mira. Así es que ya no le pueden hacer nada, Sebastián. Pues, de acuerdo a lo que me dijo este señor que va al gimnasio, ya no. Él es abogado y sabe muy bien de esto. Pero, ¿y usted cómo le dijo que estaba la cosa, joven? Pues, tal como la he visto. Le conté que Eduardo lo acusó primero y luego se retractó. Bueno, pero ¿y si vuelve a cambiar de opinión y acusa otra vez a Sebastián? Es que ahí está la cuestión. Según me dijo este cliente del gimnasio, y miren que tiene mucha experiencia en esto, si Eduardo vuelve a cambiar de opinión ahora sí va a haber problemas. Pero no para Sebastián. ¿Entonces? Pues para el mismo Eduardo. Porque ya va a ser un relajo que primero se diga, luego se desdiga veinte veces. Sí, yo abro. Yo abro, yo abro. Es que se le ha pasado cambiando. ¿De qué nos importa? Buenas noches. Señor, bueno. Pase, don Gustavo, por favor, siéntese. Gracias. ¿Quiere un café? No, Alicia, gracias. Lo que necesito es hablar contigo. ¿Hay algún problema? Más problemas. Catalina está mal. Ella quiere a Sebastián y ahora se están divorciando. Sí. Nosotros también estábamos hablando de eso. Lo que todavía no entiendo es por qué dejó ella a Sebastián. Ah, pues fue por culpa de Emilia. Ella le hizo un chantaje re feo. Pero usted no se preocupe. Aquí la señorita Alicia y yo vamos a ir mañana al rancho y todo se va a arreglar. ¿Todo se va a arreglar? Sí. Caramba, me alegro, pero ¿cómo van a hacerme? Ya, usted no se preocupe. Tomás, ténganos confianza. Que la señor Catalina pronto va a ser feliz con Sebastián. Pues realmente no esperaba escuchar tan buenas noticias. ¿Pero cómo se van a ir al pueblo? Yo las voy a llevar mañana tempranito. Esa hora en la calcacha que me prestan mi tío. Sí, es que tenemos que hacer todo muy rápido porque Sebastián ahora debe de estar con Emilia. ¿Quién sabe de qué sea capaz la tipa esa? Uy, sí. Yo conozco re bien a la tal Emilia esa. Y no hay que darle tiempo para que moleste a Sebastián. Tus quesadillas, Sebastián. Sebastián. ¿Qué? Se están enfriando tus quesadillas. Es que no tengo hambre. Tú estás pensando en Catalina, a mí no me engañas. Es cierto. No tienes por qué aceptar así nada más. Aunque sean mentiras, dime que no es cierto. Que estás cansado o preocupado por la salud de tu papá. No, Emilia. Si quieres seguir a mi lado vas a tener que armarte de mucha paciencia. ¿Quieres más paciencia? Tengo toda la vida esperándote. Yo nunca te he pedido que lo hagas. ¿Por qué tienes que estar pensando en esa traidora que te abandonó? ¿Por qué? Ella todavía es mi mujer. Y va a ser muy difícil que le olvide. No es difícil. Lo que pasa es que a ti te gusta sufrir. Por eso te atormentas recordándola. Mírame a mí, Sebastián. Yo estoy aquí contigo. Y ya sabes dónde está y con quién. Yo estoy aquí contigo.